y estamos ya de regreso no lo puedo creer, la verdad que es impresionante mira, después de casi haber dos programas prácticamente que no estuvimos al aire porque bueno, vamos a saludar primero a la gente voy a explicar después por qué vamos a saludar primero, antes que nada al director Edgardo Chocobar muchísimas gracias director Edgardo Chocobar por ser parte de la noche del Yenga impresionante la gente mira, director, lo que me pasó la semana pasada de los chicos de la escuela la gurruchada turno tarde y turno mañana me paraban en la calle para decirme ah, la noche del Yenga cuando es la noche del Yenga yo la verdad que me quedé impresionado porque los chicos miran entonces el programa de lo que es la noche del Yenga yo les decía el próximo jueves, el próximo jueves y me acordaba que no estábamos saliendo pero bueno, ya vamos a explicar las cosas como corresponden sacamos las caretas, vamos a hacer todo lo que entra tiene que salir yo soy como Moria Kazan el Morio Kazano sería en este caso la verdad que quiero agradecer al señor Véctor Hugo López por, bueno, hoy tengo un corte de pelo nuevo ¿no? estamos con Luquete ahí perfecto Luquete, ¿no? Luquete perfecto agradecemos un cambio tengo los rulos todavía pero bueno, dije vamos a cambiar un poco ustedes me conocen que yo soy una persona que me gusta cambiar así que vamos a usar este recogidito un tiempo y después seguramente vamos a volver nuevamente a mi clásico a mi clásica Milena con rulos sin antes que nada también agradecer a toda la gente linda que está del otro lado de la pantalla y nada más y nada menos que a cada uno de nuestros auspiciantes porque sin ellos nosotros tampoco podríamos salir al aire así que quiero agradecerle a todos a todos nuestros auspiciantes y también saludar a la gente de lo que es InterGo ¿no? InterGo también muchísimas gracias por ser parte de la noche del Yenga InterGo así que la gente de la ciudad de Campo Quijano que también nos está mirando y nosotros estamos ya listos para continuar con este duelo nos quedan prácticamente cuatro programas para llegar a la final no queda nada nada, nada para que la gente se lleve el premio mayor el premio mayor nada más y nada menos que del Hotel Valle Escondido que es el auspiciante también de nuestro programa de nuestro amigo Monito la gente del Hotel Valle Escondido que todos los viernes el Hotel Valle Escondido escucha viernes por la noche sábados por la noche y domingo al mediodía la mejor parrillada la vas a comer en un solo lugar Hotel Valle Escondido ambiente climatizado y también la mejor música el mejor sonido tenés las mejores luz todo espectacular para que vos la pases bien y no solamente eso ahora también Hotel Valle Escondido hace los servicios de catering que vos por ejemplo podés hacer tu reserva para tu cumpleaños para algunas viste las docentes que por ahí también se jubilan y todo lo demás pueden hacer su reserva para ir a festejar lo que ustedes necesiten en la parte alta del primer piso de lo que es Hotel Valle Escondido Hotel Valle Escondido aquí en la ciudad de Rosario de Lerma calle Luis Güemes 570 así que acercate y viví una experiencia inolvidable de la mano del Hotel Valle Escondido bueno sin ir más lejos nosotros vamos a no estuvimos saliendo al aire dos programas pasados porque esto es un programa de televisión ¿sí? nosotros tenemos participantes yo tengo que ir cerrando a medida que los participantes van viniendo al programa se van cerrando las llaves la llave de los ganadores prácticamente está casi cerrada la que viene con problemas es la llave de los repechajes también porque uno hace la invitación a los participantes y ¿qué pasa? el mismo día incluso media hora o cinco minutos antes te dicen mira no puedo ir y eso lamentablemente le pasó a dos de los participantes que tuvimos que dejar afuera del programa porque la noche del Yenga tiene reglas ¿sí? al no presentarse los concursantes correspondientes quedan descalificados del juego y sigue el chico que seguramente va a jugar ahora que es el señor Hernán que es ex operador de la Runa Sim y sería ¿no? y bueno lamentablemente Santiago Carril quedó descalificado y el chico de Mazalín también quedó descalificado porque no se pudieron presentar ellos al no avisarnos con tiempo a nosotros el programa al no presentarse ellos yo no puedo hacer el juego con uno solo entonces lamentablemente el programa no sale al aire y eso perjudica al programa perjudica la producción porque la televisión es responsabilidad por ahí capaz que si haces un programa no digo que la radio no lo sea también todo tipo de programa hay responsabilidad pero cuando te avisan cinco segundos antes o cinco minutos antes de que comienzas el programa lamentablemente no se puede hacer nada entonces eso afecta la producción afecta los tiempos afecta todo hay gente detrás de nosotros y eso tiene que tener como todo una consecuencia la consecuencia cuál es que queden descalificados de el juego si yo en el día de hoy vamos a estar nada más y nada menos que cerrando la llave por un lado Hernán de operador de la Runa Simi ex operador de la Runa Simi y por el otro lado el profesor Paulo Gonza el profesor de gimnasia de Sport Gym Paulo Gonza va a estar en el día de hoy con Hernán cerrando la llave uno de los dos va a quedar afuera el otro va a seguir y no se olviden que ya quedan prácticamente entre tres y cuatro programas nosotros el 22 de diciembre estamos terminando la noche del Jenga así que no nos queda nada prácticamente de acá al 22 no paramos porque va a salir un solo ganador y un solo beneficiado así que quiero agradecer a la producción a que nosotros siempre nos hace el aguante así que bueno todo lo que entra tiene que salir esto está todo dicho y quiero también informarles agradecerle también al diputado Ignacio Jarsum tenemos ahí imágenes para que ahí estamos mira esta reunión que tuvo el diputado Ignacio Jarsum fíjate que está con el gobernador no está el diputado Ignacio Jarsum por un lado el intendente Enrique Martínez está el senador Sergio Marramos está el intendente Carlos Folonis y también está el diputado Lino Yonar todos se juntaron también porque lo que van a hacer en equipo de trabajo con un equipo de trabajo que creo que está muy bueno que esto pase para que sigan trabajando porque los beneficiados somos el pueblo ellos van a seguir con la red de gas red de gas que se va a hacer en todo el Valle de Lerma esto incluye la localidad de Campos Quijano parte de lo que es Alto Rosario y parte de lo que es Rosario de Lerma así que una buena noticia que nos trae el diputado Ignacio Jarsum que estuvo reunido con los otros colegas también los otros intendentes y de otros lados y también el intendente Enrique Martínez esto que significa que seguramente poco tiempo la gente va a poder tener su gas natural y también por el otro lado el diputado Ignacio Jarsum estuvo haciendo la donación para el equipo de fútbol de Mazalín Particulares ahí estamos para el equipo de fútbol de las chicas más que nada sería esto de Mazalín Particulares eso también donación de el diputado Ignacio Jarsum y también estuvo haciendo entrega de indumentaria deportiva para otro equipo de fútbol también de la ciudad de Rosario Lerma está ahí también haciendo entrega de indumentaria deportiva así que bueno el diputado Ignacio Jarsum apostando siempre al deporte dicho todo esto nosotros lo que vamos a hacer director vamos a ir a la tanda del programa y cuando volvamos vamos a tener los dos por un lado Pablo González por jeans y por el otro versus Hernán de lo que es vendría a ser Hernán ex operador de la runa Simi ex operador sería ex operador bueno igual después la producción acá me va a corregir porque viste que acá apretan un botón y son genios hoy jueves como estamos medio bueno ya pasó el debut de la selección argentina lamentablemente se perdió ya todo el mundo lo sabe la verdad que fue terrible ese día haber perdido este 2 a 1 y bueno ahora que va a pasar vamos a ver que pasa este próximo sábado este sábado hoy que jueves bueno pasado mañana 4 de la tarde selección argentina versus México así que vamos a ver y vamos a apoyar con todo como tiene que ser a la selección argentina porque todos somos argentinos y porque todos queremos que nuestra selección clasifique vaya y vaya y vaya por más y vaya por más hasta llegar a la gran final de este mundial vamos a la tanda del programa y volvemos con más noche del jenga el palacio del cerdo lo mejor en cortes de cerdo costillas lomos bondiolas embutidos realizamos delivery sin cargo comunicate al 3 8 7 56 75 9 47 el palacio del cerdo te espera en avenida salta 410 barrio san rafael rosario de lerma ya está en rosario de lerma m y n lubri centro repuestos para tu vehículo también tenemos lo mejor en accesorio y todo lo que necesitas para tu vehículo cero kilómetro m y n repuestera te espera en la calle cecilio rodríguez número 14 ciudad de rosario de lerma recibimos todas las tarjetas de crédito y todas las tarjetas de débito acercate a m y n repuestera y lubri centro y llévate absolutamente todo de la mano de m y n repuestera y lubri centro ciudad de rosario de lerma provincia de salta concejal sarita jerez siempre trabajando por la gente y la comunidad la concejal sarita jerez también está junto a los comedores la concejal sarita jerez siempre trabajando por rosario de lerma concejal sarita jerez despensa la nueva esperanza de luis amador catamarca esquina güemes teléfono 424 2245 ciudad de rosario de lerma despensa la nueva esperanza todo lo relacionado en mercadería para tu hogar también tenemos anexo panadería llévate los mejores productos de esta espectacular despensa despensa la nueva esperanza de luis amador ciudad de rosario de lerma nav centro integral automotriz de nicolás barahona tren delantero distribución rodamientos refrigeración electricidad filtros y aceites nav centro integral automotriz pasaje belisario roldán rosario de lerma concejal juan prieto trabajando por la gente concejal juan prieto siempre con proyectos nuevos concejal juan prieto parte del magazine tv concejal juan prieto hotel valle escondido hace tu reserva al 493 77 29 hotel valle escondido calle general güemes 180 ciudad de rosario de lerma hace tu reserva y pasa los mejores días y las mejores noches en un solo hotel hotel 5 estrellas valle escondido hotel valle escondido lo mejor para tu cena almuerzo y merienda hotel valle escondido ciudad de rosario de lerma provincia de salta regalo de luz lo mejor en lencería femenina regalo de luz calle leandro alén número 8 ciudad de rosario de lerma lleva todo lo que necesites de la mano de regalo de luz aceptamos tarjeta de débito y tarjeta de crédito también trabajamos con mercado pago acercate a regalo de luz y llévate lo mejor en ropa femenina ciudad de rosario de lerma regalo de luz ya está en rosario de lerma el palacio del cerdo 2 en la calle martín miguel de huemes 514 el palacio del cerdo 2 lo mejor en carnes de cerdo la mejor milanesa los mejores chorizos criollos y lo mejor en carnes de cerdo el palacio del cerdo 2 rosario de lerma provincia de salta diputado ignacio jarsun trabajando desde la cámara de diputados para toda la provincia de salta y el valle de lerma diputado ignacio jarsun siempre con la gente diputado ignacio jarsun sigue sacando proyectos y sigue trabajando por la comunidad de rosario de lerma diputado ignacio jarsun parte de la noche de leyenga diputado ignacio jarsun intergo servicio de internet con fibra óptica intergo intergo ¡Suscríbete al canal! 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 No van a hacer la escaloneta. Igual no. ¿Qué come mucho? ¿Cereal? ¿Yogur? ¿Cereal? ¿Vos sabés que no? ¿Frostos secos? Puede ser. Ahí está el secreto. En lo que comas. Perdón por la tres palapas. ¿Por ahí un choripán con una salsita criolla de algún fin de semana? En lo posible no. ¿Un asadito por ahí? Puede ser. Sí. Domingo. ¿Por qué no? ¿Un corte magro? Mucho pollo. ¡Ah! Chicas. Mucho pollo. Avena. ¿Vamos tirando la dieta de a poquito? Sí. Obvio. Sí. Vamos a ir preguntando. ¿Usted Hernán, actividad física? No. Estoy. ¿Y vos se lo ve bien? Tengo que ir al gimnasio porque la verdad que estoy. Hace rato que abandoné. En mi casa tengo una barra. Ajá. La traje de Buenos Aires. Ajá. Es alguien que todos los años se renueva. Yo a Pablo González lo conozco hace muchísimo tiempo y sé que siempre le gusta renovarse. Así que vaya tranquilo que algo nuevo siempre va a encontrar. Gracias. ¿No? Gracias. Sí. La verdad que sí. En lo posible trato de que la gente se sienta cómoda. Que no siempre se encuentre con lo mismo. Y aparte la gente se va a distender, olvidarse de los problemas. Exactamente. Sí. Y usted también es como una especie de psicólogo también. Hay gente que podemos hablar, que cuenta sus cosas y está bueno. Está bueno. Pero eso es parte del gimnasio, ¿no? Sí. Yo creo que ir a tratar de resolver, no sé si resolver los problemas, pero descargarse. Sí. Acercar toda la atención, algún problema, algún... Es parte, es parte del gimnasio, ¿sí? No, es parte, no va a descargar el mundo. La verdad que sí. Y lo más curioso es que mucha gente se acerca justamente porque como que a descargarse un poco. Claro. Atencionada, estresada. Entonces eso hace que se acerque, ¿viste? Bueno, y también el verano ahora que se está por acercar también. Sí, por eso él está, yo lo toqué todo porque quería saber si... Porque me habían... No sé, si se usa chapa, decían, se armó. Claro, alguien me dijo que usted se levantó la piel y se puso una cosa dura y se lo volvieron a coser de nuevo. Qué lindo. ¿Sabés cuánto debe, vale eso? No creo que tenga, ¿no? Para hacer eso. Era una especie de Ricardo Forz. Debe ser bastante caro, ¿no? Debe ser bastante caro. Sí, otros decían, no sé si se operaron los talones, se lo aumentó el talón. ¿Talón? Sí. ¿Para qué el talón? Que para que sea más alto usted... Ah, mirá vos, ¿no? Que sigo a la misma altura, vos encima me ganás de altura. Claro, pero la gente, por ahí viste que la gente... La gente habla de todo, increíble. Sí, sí, increíble. Otros decían, no, porque se aumentó rodillas para ser más alto. Sí. ¿Sabés qué? Una fortuna ya del gatón, ¿no? La gente capaz que pensaba que usted veía que era una especie de Iván Drago. Oh, Iván Drago. Qué loco. Todo lo que se dice. No, sí, no, increíble. Impresionante. ¿Cómo lo ven al juego? ¿Está complicado o no? Yo creo que estamos en una... Una ficha... Una ficha... Una ficha bastante... Para complicarla. Che, Gustavo, ¿y vos estás haciendo terminación o no? Yo, únicamente al aire libre. ¿Pero estás haciendo? Sí. ¿Corriendo? Entrenamos trotti, caminata y después un poco de resistencia. Ajá. Un poco de sentadilla, un poco de carretilla, de soga, de estocadas. Pero todo al aire libre. Sí, ya me acostumbré ya. Ya vamos a volver al gimnasio. Yo tengo muchos amigos que van al gimnasio tuyo, ¿no? ¿Ah, sí? Te digo, sí, 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 sí. Mirá vos. Sí, porque me cuentan. ¿Dónde vas? A lo de Pablo... Ah, mirá vos. A lo de Gonzá, si no, también dicen. Qué bueno. Sí. O si no, también dicen al que está haciendo para la Florida. La Florida, sí, ¿no? Todos los nombres, viste que va... Tenés todos los nombres. Sí, sí, sí. Y aparte tenés mixto. Sí, sí, ¿no? Señoras también. De todo, de todo, de todo. Todas las edades, está bueno, está bueno. Ahora, antes que... Apenas estaba viniendo, había comenzado una clase de jam, así que está bueno. Bueno, siempre te gustó también, ¿no? Dar, este... Salsa. Estoy pensando en volver, ¿eh? Ay, no, yo a las veces que daba, ¿no? Dejaba la mitad porque no le seguía los pasos. No, 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 pero... No, 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 pará. Pero estoy pensando en volver en otra cosa, digamos. Ah. O sea, sí en baile, pero en otro estilo, con otras cosas. Con otra dinámica. Exactamente. Es un poco la idea. Ay, 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 ay. Es un poco la idea. Pero bueno, cosas que suceden. Pasa, no les paga nervioso, o sea. Gustavo no está poniendo nervioso, ¿no? Con su mmm y no sé. ¿Cómo está por sacar usted ahora? Bien, impresionante como aquí ya cambió y la parte de abajo ya cambió el juego. Están complicados. Están complicados, pero bueno. ¿Usted se tiene pensado si llega a ganar, este, con quién va a ir al, porque pueden ir dos personas? Ah, ¿sí? Sí. Yo puedo elegir con quién ir. Usted puede elegir con quién ir a cenar, a dormir. Ah, miramos. Puede dormir. Ah, bueno. Desayunar y almuerzo. Oh. Con aire acondicionado, ¿sí? Que como corresponde. Primer nivel, ¿eh? Usted es 5, es 13. Una vez se lo invito al director, no sé si quiere ir conmigo. Si llega, se gana. Puede ir con su hijita también. Ah, también. ¿Cuántos años tiene tu nena ya? 13. Es impresionante cómo se creció. No, yo me acuerdo que era re chiquita, de 6, 7, 8 añitos, y cuando la vi, impresionante cómo se creció. Sí, no, pasaba volando. La verdad que sí. 13 años, guau, cuando te des cuenta ya va a estar con los 15. Sí, no. O sea, papá, hacerme la fiesta de los 15. Y no queda nada, dos años más, pasa volando. Pensabas que ibas a tener ya tu hija tan grande. Es increíble cómo pasa el tiempo. Ayer la llevabas al jardín y hoy ya la estás, prácticamente ya va a... Va primer año de secundario. Igual. Y está terminando ya, ¿no? Mirá vos, qué barra. Y súper inteligente como el padre. Y la madre también, ¿no? Como Vero. Sí, sí. Algo tiene que sacarnos, ¿cierto? Sí, pero ¿sabés que yo le veo un poco más parecida a vos que a su mamá? Ah, ¿sí? Sí. Mirá vos. Mi mamá está a ver o algo así. ¿Por qué lo dijiste así? Yo, a cambio, ¿podés dar la espalda a la cámara o no? No, la espalda no. Ah, mirá vos. ¿Me estás matando? Sí. Bueno. ¿No te hiciste ahora tus mechitas? ¿Tu reflejo? ¿No? Es que estoy por ahí en una peluquería nueva. Me dijeron que hay una peluquería nueva. Ah, bueno. Gustavo Herrera, no sé. Me dijeron eso, así que. Cuando quiera. Con la ventaja que ahora yo puedo ir a su casa. Ah, ¿sí? Sí. Usted ya no necesita que usted venga. Voy yo. Ah, perfecto. No sabía esa. Mientras comemos o tomamos algo. Son peluqueros a domicilio ahora. Claro. Mientras usted me cuenta de su vida, del gimnasio o algo, yo voy haciendo las mechitas en su casa. Ah, qué bueno. Y se ahorra tiempo, todo. Dinero, todo. Ah, está bueno. No sabía eso. No sabía, Gustavo, eso. Eso es lo último. Herrera a domicilio, señor. Herrera a domicilio. A domicilio. ¿Qué nivel? Sí. ¿Vos sabés que en algún momento se me ocurrió poner marido a domicilio? Pero no, no, preguntame. ¿Cómo marido a domicilio? Ahí está, ahí está, ahí está. Porque a mí me pasaron una tarjetita por abajo de la puerta. Pero esa ya no era de marido. Eso ya era de un tremendo taxi boy. No, no, pero escuchá, no, no, no. O sea, yo iba a poner una... Estoy en los planes. ¿Cómo marido a domicilio? ¿Usted va a ser marido de todas? No, 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 escócheme, pa. La idea es que todo lo que no hace el marido en la casa yo puedo ofrecer como servicio. Entonces reclutar a toda la gente, ya sea plomero, electricista, albañil, lo que fuera. Vos de golpe decís, ¿sabés qué? ¿Tenés un plomero? Sí, bueno, ya te lo mando. Todo lo que el marido no hace en la casa yo trato de solucionar el problema, digamos. Qué bueno. Es la idea, ¿no? Y si hay mucha gente que por ahí no... No saben, no saben. No saben dónde encontrar un plomero. Un plomero, ¿eh? Ah, cambié de mano. ¿Eh? Un plomero. Ah, un plomero, un cerrajero. Ah, está bien. Sí. Un plomero, un cerrajero y todas esas cosas. Quería ser trampa el señor Hernández. Ah, sí, mirá vos. No, pues ya había sacado la ficha, digamos. Claro, pero no puede cambiar de mano. Ah, no, no sabe. Sí. Bien, bien. Bueno, Hernández, se me hace que la recomplicó toda, ¿no? No, pero tiene de dónde sacar. Mirá, te explico. Sí. De ahí para abajo podés sacar. Hasta acá podés sacar. Sí. Esta, porque esta no te lo va a permitir. No, no, sí. Sí, sí, sí. Pero de acá para abajo... Entiendo, entiendo. ...tás habilitado. Ok. Está complicado, ¿no? Habilitado. Siempre hay algo. En el nombre de Jesús. ¿Así se dice? ¿Cómo se dice? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre de Dios? Porque soy yo lo mismo. Ah. Y padre e hijo. Padre e hijo. ¿Nos escuchan, nos oyen cuando oramos con fe y nos hablan? ¿Y hablamos con fe? Sí, hombre. ¿Sabés qué? Ahí te hago algo ya que entraste en ese tema. Mira, mira, mira la palabra que te voy a decir, ¿no? Presta atención. Dice, entre en tu cuarto, cierra la puerta, habla conmigo en secreto. Yo que te veo en secreto te recomendaré en público. O sea que es una intimidad vos y Dios, digo. Qué lindo. Entres en tu cuarto y puedas hablar con él, digo. Es que hay mucha gente que lo hace. Obvio. Y capaz que no lo manifiesta o no lo... Yo, por ejemplo, soy una de esas personas que siempre de las puertas para adentro, pero no porque me sienta menos ni más que nadie, sino porque simplemente es una manera mía de expresarme. En realidad creo que mucha gente me incluye, yo también, vamos a Dios cuando tenemos algún problema, digamos. Sí, todo. Cuando estás bien, cuando estás bien es como que, oye, estás bien. No cuesta ir a Dios, pero cuando estás enfermo o alguna situación de problema o algún bajón, es cuando todos recorrimos a Dios, digamos. En algún momento. Lo ideal sería, buenas y malas, buscar a Dios. Estar siempre, ¿no? Estar siempre. Él nos alimenta. Siempre, siempre. Yo creo que así como alimentamos nuestro físico, haciendo actividad física, comiendo bien y todo, espiritualmente también deberíamos alimentarnos de ese lado. Así es. Me gusta, me gusta, me gusta cómo va. Y Hernán, ¿ustedes proyectos? Uy, proyectos. Y mirá. Ya, no está operando en ninguna radio, no está siendo operador, nada. No, nada, pero siempre estoy con el sueño de la sala. ¿Cómo de la sala? La sala de ensayo. Ah, bueno, eso es lo que no hay acá. ¿Vos sabés que a mí me pasa eso? No, sí. Que me está pasando que por ahí yo, bueno, hasta hace poco que terminé mi clase de canto ya en la ciudad de Salta, no tengo dónde ensayar. No tengo dónde ensayar porque en Rosario de Lerma no hay un lugar de ensayo. Y yo creo que a todos los que cantamos o tienen banda y todo lo que sea, no hay un lugar. Por ahí tenés que ir a la casa del vecino o ensayar en algún lugar y hacer ruido y la gente por ahí se molesta porque no dejas dormir, qué sé yo. No hay un lugar adaptado al ensayo de un artista que se hace con grupo o solito o lo que sea, ¿no? Así que... Ahí estamos, por ahí se. ¿Y estás en eso, Hernán? No, no. No estamos. Esto está difícil, las cosas están muy caras. No es fácil. No es fácil, no es fácil, pero bueno. Pero tampoco es imposible. No, 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 tampoco es imposible. Como dice Pablo, con Dios todo se puede. También, ¿no? Sí. De la ayuda, de la fe. Ay, esa mano de Hernán. Y acá ya hay un beso bastante importante. Es espectacular. Así que usted pase, se lo dejo a usted. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Te voy a invitar, Hernán, lo que te conozco. Sí, sí. Yo estoy por inaugurar ya una sala de ensayo. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Sí, bueno. Ya que sé. Entonces, bueno. Ya que te voy a invitar. Bueno, a mí también invíteme. Por favor, que yo quiero ir a cantar. Es que sí, porque yo quiero ir a... Es verdad lo que dicen. Hay muchas bandas en Rosa del Hermano. Tienen un lugar donde ensayar. Así que... Yo como tengo el domo, tengo el sonido ahí. Y ya compré algunas cosas más como para que la gente ya... Porque me preguntaron, me preguntaron un par de bandas. También paga el lugar, paga el espacio. Sí. Como corresponde. Y uno tiene una vea a la semana, una horita. Y uno va a ensayar. Así como uno va al gimnasio, va también a ver. Claro. Así que vamos con eso, profe. Vamos con nosotros. Así que no, no, sí. Yo calculo que... Artistas en Rosario hay de sobra, así que eso no te va a faltar. Sí, yo calculo que sí. Aparte, no solamente para canto, por ahí, qué sé yo, alguna destreza, ¿no? Sí. Que también necesitan ensayar, alguna coreografía. Claro. Entonces, no solamente el canto, ¿viste? Sí. Incluso hasta para teatro. Obvio, obvio, obvio. Es un poco la idea, digamos. De que la gente tenga un espacio donde pueda ensayar y donde pueda hacer teatro. Pero yo tengo, incluso, tengo como para hacer eso también. Qué bueno. Así que bueno, te felicito. Vamos, vamos para adelante. A mí todo lo que sea positivo y que sea para construir y apoyar a la cultura, vamos para adelante. Lo que pasa es que Artistas Rosario tiene muchos talentos. Tiene muchos, muchísimos. Y los que no conocemos, porque... Y no tiene los espacios, la verdad que no tienen los espacios los chicos. Y bueno. A mí me pasaba, yo iba a hablar a los chicos de Almas Ideral para ver si me tiran una pista o con el órgano para la vocalización, porque ya terminé mis clases y ahora estoy perdiendo de nuevo como fuerza, porque te quedás afuera del... Sí, no, sí, entiendo. Sin el ensayo, ¿viste? Entonces... Entiendo, entiendo. Sí, bueno, esperemos que se concrete pronto. Ah, Dios quiere. Así que estamos en eso. Qué bueno, qué bueno. Permiso, ¿eh? Es la primera vez que me voy a correr, así que bueno, vamos a ver qué pasa acá. Este tipo es el reno para jugar. Está bueno. Sí, Hernán. Sí, sí, sí. Pero la función mandó bien, mirá, es charla y charla, el juego creció bastante, te digo, ¿no? Al ciento por uno. Esto está difícil. Espera, me gustó la coincidencia de la música, ¿eh? Ay, 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 ay. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Está bueno, está bueno, está bueno. Ah, y esto me hace acordar al gol de la selección. ¿Al gol de la selección? Por Dios, encima, ¿cómo que dice que por un hombro, un pedacito del hombro? Ya dices, ¿no? Porque el bar ya cambió, no es el bar que todos conocíamos que habían cuatro o cinco cabecillas que miraban a través de la pantalla. No se usa más, ahora el bar es digital, ¿no? Que la pelota tiene un chip, aparentemente hay cámaras en el estadio, que cuando la culpable acá, o la, digamos, la cagüenta acá es la pelota. Al tener el chip, esa cada cosa que vos la tocas, esa ya, ¡tac! La toque. Y para las cámaras, o sea... Cosa de la vida, loco. Acá no hay manos de Dios en este Mundial, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡Pará, pará, pará! ¡Uh! Está súper complicado. Está hermoso. Y creció un montón. ¡Ay, ay, 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 ay! No puedo poner un cuarto. ¡Ufa! No, no, gata. Le manda suspenso, ¿no? Todo GH. Big Brother. Big Brother. Sí. Usted tiene muchos perritos, también me contaron, ¿no? ¿Profe? ¿Yo? Sí. No, ahora ya no. ¿Son perritos de la calle o...? Eh, sí, tenía unos perros de la calle, pero no tengo ahora tantos, che. ¡Gatos! En un momento tuve ocho. Pero no, y ahora ya no, quedaron pocos. ¿Y gatos? Tengo dos, los dos. Ah, bueno, eso dicen que sirven para la energía de la casa. ¿Ah, sí? Tengo entendido que sí. La voz. Dicen que sacan la mala energía de la casa. Por eso antiguamente los gatos eran los dioses de los egipcios. Están, ¿no? Está lindo, eh? Mmm. Se mueve hasta... Esto es espectacular Ay, 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 ay No sufra, chavos Y como tiemble ese pulso Si, no? Pero si se me cae a mí me hago cargo Ay, 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 no lo quiero tocar más Yo sí, estaba entrenado así Esto está temblando, claro Queremos mandarle saludo a la gente de La Radio Que Se Ve de mi amigo Carlos Villanueva, no? Así que bienvenido al 30, Carlos Villanueva, La Radio Que Se Ve De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ¿Por dónde la ve la radio? Por el 30 Ah, por el 30 Sí, la radio que se ve de conducción Carlos Villanueva Dele saludo de mi parte, no, director, por favor Yo era subestilista en un momento, así que ya me va a invitar algún día Pasa que no coincidimos con los horarios, esa hora yo estoy trabajando, así que Pero ya no estás casi a la peluquería A la tarde únicamente con turno o a domicilio Después de la mañana con el intendente Enrique Martínez Seguimos, seguimos Seguí con... Seguimos, 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 seguimos Seguimos Que le mandame un saludo al intendente Ay, 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 ay se agrandó. Y obvio para Mazalín, que va a puntero a Mazalín. Para el perdedor de Mazalín que se quedó... Usted se ayudaron dos con usted. A puntero a Mazalín. ¿No? Usted se ayudaron dos con usted, no quisieron. Y no, porque no vinieron y... Ah, claro, faltaron, no sé qué pasó. Vos decís, Che. Y sí, por eso no vinieron. Ah, sí, pero... Estuvieron que quedaron afuera encima. ¿Qué vamos a hacer? Está hermoso, Che. Creo que nos vamos despidiendo ya. Se va terminando el programa. ¿O no? No va a ser Arabia Saudita usted, ¿no? ¿Qué? No va a ser Arabia Saudita. ¿Cómo era Arabia Saudita? Viste que decretó este feriado, ¿no? El presidente de ese país. ¿Ah, sí? Y fue tan... Parece que hace años que no ganaban ni el pollo, que decretaron feriado. Yo dije, ¡guau! Mirá vos. Mirá dónde llega el punto de ganarle a un equipo grande como la selección, ¿no? Igual. Te voy contando una historia, ya que... Uh-huh. Te hago una frase. Uh-huh. A veces se gana y a veces se... Pierde. No. A veces se gana y a veces se... Empata. No. Va. Una frase. Profe, a ver... ¿Usted qué dice, director? ¿A veces se gana y a veces se...? No. No. Dice tampoco. A veces se gana y a veces se aprende. ¡Ah! ¡Qué buena que está esa! Y te cuento algo. Mirá, justo con lo que pasó en la selección. Ehm... Ese es un libro, en realidad, que lo leí. Donde dice, a veces se gana, a veces se aprende. Había un equipo de básquet que era... Estaba destinado a ganar por la calidad de jugadores que tenía y todo. Claro, sí. Y todo el mundo decía, era el equipo favorito para salir campeón. Entonces, cuando terminó, pierden. En la final pierden. El locutor Baile pregunta a... ¿Por qué habían perdido? ¿Qué había pasado? Toda la gente esperaba que ustedes sean los campeones. Aparte, tienen los mejores jugadores. Entonces, el... El capitán respondió, le dijo... Este... Lo que pasa es que... No sabemos... No supimos jugar en equipo. Es como que cada uno hizo su individual, sus cosas. Entonces, no jugar en equipo... Hizo que perdieran, digamos. Por eso dice, a veces se gana, a veces se aprende. Y hay cosas que tienen que aprender. O sea, en este caso, a jugar en equipo. No hacerla individual. De ese... De ese... De ese... De ese momento, ¿no? Hernán se sigue aprovechando de las piezas. Y está sacando una pieza muy complicada. Muy, muy complicada. Este tiene el pulso perfecto. No, creo que también ya agarró una técnica que... Está bueno, está bueno. Yo voy así y me la muevo todo, cada vez que saco una. Muevo de todo lado. Sí. Agarro una técnica que creo que me la aprendió a mí, ¿eh? Ja, 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 ja. Estuve viendo. Ah, sí. Estoy viendo un par de programas. ¿Vos practicaste nada? No, nada. No, te juro que no. Pero estuvo viendo un par de programas, así como que de ahí aprendió... Ah, mira vos. No, yo... Movimientos que lo mejor yo tengo. Hace mil años que no... Nada de esto, digamos. Sí. Pero bueno. Creo que Paulo se va despidiendo. Mmm... De a poquito. Una buena partida, ¿vale? Ah, sí, sí, sí. Una buena... Como para entretenerse. Una súper buena partida. Un rato. Tranquilo. Tranquilo. Hueso tranquilo. Hueso tranquilo. Qué guapo. El secreto es la tranquilidad y el poner tranquilo. Sí, no lo hago así. Yo no sé. Yo veo que hace así. No todo. Tranquilo. Mira, mira mi impulso, ¿está? Así. Sí. Sí, sí lo veo que... Que, que, que... Que, que... También. Ustedes tocan lo último que se fueron. Uno fue porque hizo así. Y se cayó. Y se le cayó. La otra partió acá. El otro dio la vuelta por el otro lado. Chao. La mesa es fatal, ¿eh? Listo. Bueno. La mesa es fatal. Ah bueno. Ah bueno. Ah bueno. Ah bueno. Ah bueno. Ah bueno. Que difícil que te la veo, profe Pablo. Estoy en una semifinal de Argentina versus Polonia. Una cosa bonita. Una cosa bonita. Bueno, yo te dije, me voy despidiendo de a poco. Muchas gracias, gente, por compartir con nosotros. Nos entretenimos un rato. Esa es la idea. Claro, sí. Pasarla bien. Pasarla bien. Entretenerse. Es lo, es lo que vinimos a hacer, digamos. Y yo te agradezco un montonazo, profe. La verdad que para nosotros tu participación, como la de todos los que pasan acá, es muy importante, la verdad. Gracias, ching, gracias. Acá lo vamos a pelear este. De uno. Y no quiere salir esa, ¿no? Ya. ¿Puedo sacar de acá o no? Dependido del miento. De esta línea. Si, miento. No se te caiga la de acá. Puedo sacar. Puedes sacar. Y no busco por acá. Mirá, por acá también tenés algo. Por ahí tenés algo, por ahí tenés algo. No, no. Acá en el medio también tenés algo. No, pero tampoco. Esta no, ni la toquesa. Ahí se mueve todo. No hacía loco. No me llevé el... Sí. Lo que pasa es que esta, la del medio, está ya fija parecida. Ah. Vamos a sacar este. Si se cae. Tranquilo. Tranquilo. Nadie los apura. Tranquilo. Nadie los apura. Nadie los apura. El juego ya... Che, te digo, ni yo puedo creer de donde estamos llegando. Sí, nada. Hay que ver. Sí, muchísimo. Mirá la altura que tienen. Pero bueno. Ay, 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 ay. Pará, 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 pará. Esto lo que está pasando acá es impresionante. Está muy complicado. A mí ya no me gustaría estar en esta instancia del juego. Pero bueno. Pero estamos. Pero estamos. Pero estamos. Ya encima como se fue doblando allá. Se va pegando a la torre para el costado. Sí. ¿A qué hora te levantaste, Gustavo? ¿A qué hora te levantaste, Gustavo? Esta mañana no. Al horario de siempre de trabajo. Porque jugaba a las siete, así que... ¿A qué hora te levantaste? Seis y media. Seis y veinte. Me levanto todos los diez ahora para ir a trabajar. ¿Y el trote de las cinco? No, ya no. Está más. Pasó para la tarde. Pasó para la tarde. A partir de las seis de la tarde. Siete. Incluso por ahí cuando baja mucho el sol. Sí. ¿Te puedo dar un consejo? Sí, sí, sí. ¿Si te sirve? Sí, vos sos profesora, así que estás habilitado. Si trotas a la mañana sin comer, te sirve mucho más. Ah, sí. Sí lo hago. ¿Te sirve mucho más de que un trote a la tarde? Los fines de semana lo hago. No, no, no. Pero si mantienes el ritmo durante la semana, no solo los fines de semana, te va a permitir a vos bajar más rápido. Sí. Sí, sí, sí. Está bueno. Lo que pasa es que levantarme a las cinco ya. Sí, no. Cuesta, cuesta, cuesta. Es que pasó por tu laburo. Oscuro también. Cuesta, cuesta. Pero bueno, todo es cosa de tener la voluntad y hacer. Sí. Es una disciplina. Todo cuesta. Todo. Ya con el solo hecho de salir, dedicar un tiempo, así sea caminar. Ay, 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 ay. Eh, pará la mano, loco. Está bueno. Eh. Como si fuéramos de grande jugador. Esto no se define más. Son muy buenos los dos. Por algo me ganaron a mí también, ¿no? Como digamos que están acá porque me ganaron a mí. Miramos. Porque ustedes no vienen de repechaje de perdedores. Ustedes me ganaron en ley. O sea, son ganadores, ganadores. Ajá. Pero esta está re complicada. Te vuelvo a aclarar. Pablo creo que se va despidiendo. Porque la ve muy difícil. Pero fijate, esto de acá sí está muy ajustado. No, no, no. Bueno, ya te queda por acá. La veo súper. Acá está ahí que la pirámide está en Super Comba. ¿Ves? Está así. Sí. Lo que pasa es que creo que el problema de ustedes dos que no se dieron cuenta es que sacaron todo esto y dejaron esto como una especie de... ¿Viste? De... Se fue dando. Yo creo que se fue dando. Se fue dando. Se fue dando, ¿no? El juego. No, 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 no. A veces no podés, digamos... Tranquilo, Pablo. Ah, mirá. ¡Ah! Ahí está bien. ¡Bueno, no! ¿Por? ¡Qué mal! A ver. Bueno, viste que te dejé una enseñanza, te dije a veces se gana y a veces no se pierde, se aprende. Capaz que lo mío fue apurarme o no mirar bien la pieza, o sea, aprendo de este momento, digamos. Así es. Y Hernán, un buen jugador. Te felicito, hermano. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué linda! La verdad que me encanta que esto se dé. Y agradecerte, profesor Pablo, la verdad que para mí este año haberte tenido, en esta segunda vez que viniste, un placer para mí. Sabés que te quiero un montón, te aprecio muchísimo, conozco a tu familia, sé de dónde venís, sé de tu crecimiento como profesional y a dónde pensás también llegar, dar oportunidades a la gente como siempre te gusta hacerlo también, así que agradecerte un montonazo y seguramente, si Dios quiere estamos para el año acá, seguramente que ya estamos haciéndolo, a ver si ya el premio es plata o algún viaje. Está bueno, está bueno. Un doble yenga, sí. Sí, por ahí un viaje a Tucumán, qué sé yo, no sé. Vamos a ver qué pasa. Sí, perfecto. Sí, vamos a ver qué hay para el año, pero estás súper habilitado y súper invitado, si Dios quiere. Yo quiero agradecerte un montón y ya no te voy a ver acá ya, así que más adelante también para que... No, sí me va a ver en el gimnasio. También. Va a ir al gimnasio. Pero en el programa ya no, así que bueno, nosotros terminamos el 22 de diciembre, así que bueno, ya no queda nada también para el fin de año. No, no queda nada. La verdad que pasó volando el tiempo. Bueno, algún mensaje para tus seguidores. Para todos. Bueno, espero a todos los que vayan a Sport Gym. Gracias por la invitación, Gustavo, a tu programa. Gracias al Dire también ahí. Y bueno, la verdad que para mí también fue un privilegio jugar con Hernán. Lo conocí acá. Un chango que me parece que también tiene la mejor onda y que coincidimos en algo que también está dentro de sus proyectos poner algo de mensaje de música, de ensayo, así que te invito, cuando vos quieras, si conozcas un poco también. Buenísimo. Y bueno, la verdad que gracias, Gustavo, por esto y esperamos vernos pronto, no solamente acá, sino como me dije, en el gimnasio, donde Rosario es chico y siempre por ahí nos cruzamos. Totalmente, totalmente. Así que gracias a toda la gente del otro lado también, ¿no? Bueno, Hernán, felicitarte. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias también. ¿Puedes pasar por acá, por favor? Sí. Estamos haciendo, nos acomodamos un poquito. Ganador para acá, por favor. La verdad que esto es impresionante, Hernán. Bueno, vas a seguir. Vamos, sí. Vas a seguir y lamentablemente tengo una mala noticia. Ajá, ¿qué? Decime. La próxima semana vas a volver a estar acá, creo. Ah, bueno. Así que... Bueno. Ya no queda nada y ya hay que seguir, hay que seguir hasta donde lleguemos y vamos para adelante. Para adelante, como la selección. Dale. ¿Querés mandarse algo a alguien? Bueno, no. A toda mi familia siempre que está ahí en Barrio Balvin. Este... Y bueno, no. Tranqui, tranqui, tranqui. Listo. Listo. Gracias. De mi parte, agradecer al director de Edgardo Chocobar. Muchísimas gracias por ser parte de la Noche de la Yenga. Y a todos ustedes, sigan en este sábado que viene y bueno, y aguante la selección para este próximo sábado. A las 4 de la tarde le hagamos el aguante de nuestra selección. Y nosotros nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana también con más Noche de el Yenga, más semifinalitas. Y en una de estas viene Hernán de nuevo y vamos a ver con quién le tocaría enfrentarse. Esto se va definiendo y se va cerrando. Así que bueno, muchísimas gracias. Esto fue La Noche del Yenga. Chau. El Palacio del Cerdo. Lo mejor en cortes de cerdo. Costillas, lomos, bondiolas, embutidos. Realizamos delivery sin cargo. Comunicate al 387-5675-947. El Palacio del Cerdo. Te espera en Avenida Salta, 410, Barrio San Rafael, Rosario del Erma. Ya está en Rosario del Erma, M&N, Lubricentro. Repuestos para tu vehículo. También tenemos lo mejor en accesorio y todo lo que necesitas para tu vehículo cero kilómetro. M&N Repuestera. Te espera en la calle Cecilio Rodríguez, número 14, ciudad de Rosario del Erma. Recibimos todas las tarjetas de crédito y todas las tarjetas de débito. Acércate a M&N Repuestera y Lubricentro y llévate absolutamente todo de la mano de M&N Repuestera y Lubricentro. Ciudad de Rosario del Erma, provincia de Salta. Concejal Sarita Jerez, siempre trabajando por la gente y la comunidad. La concejal Sarita Jerez, también está junto a los comedores. La concejal Sarita Jerez, siempre trabajando por Rosario del Erma. Concejal Sarita Jerez. Despensa La Nueva Esperanza de Luis Amador, Catamarca, esquina Güemes. Teléfono 424-2245, ciudad de Rosario del Erma. Despensa La Nueva Esperanza, todo lo relacionado en mercadería para tu hogar. También tenemos anexo panadería. Llévate los mejores productos de esta espectacular despensa. Despensa La Nueva Esperanza de Luis Amador, ciudad de Rosario del Erma. NAV Centro Integral Automotriz de Nicolás Baraona. Tren delantero, distribución, rodamientos, refrigeración, electricidad, filtros y aceites. NAV Centro Integral Automotriz, pasaje Belisario Roldán, Rosario del Erma. Concejal Juan Prieto, trabajando por la gente. Concejal Juan Prieto, siempre con proyectos nuevos. Concejal Juan Prieto, parte del Magazine TV. Concejal Juan Prieto. Hotel Valle Escondido. Hace tu reserva al 493-77-29. Hotel Valle Escondido. Calle General Güemes, 180, ciudad de Rosario del Erma. Hace tu reserva y pasa los mejores días y las mejores noches en un solo hotel. Hotel 5 estrellas. Valle Escondido. Hotel Valle Escondido, lo mejor para tu cena, almuerzo y merienda. Hotel Valle Escondido, ciudad de Rosario del Erma, provincia de Salta. Regalo de Luz. Lo mejor en lencería femenina. Regalo de Luz. Calle Leandro Alén, número 8, ciudad de Rosario del Erma. Lleva todo lo que necesites de la mano de Regalo de Luz. Aceptamos tarjeta de débito y tarjeta de crédito. También trabajamos con Mercado Pago. Acercate a Regalo de Luz y llévate lo mejor en ropa femenina. Ciudad de Rosario del Erma, regalo de Luz. Ya está en Rosario del Erma, el Palacio del Cerdo 2. En la calle Martín Miguel de Güemes, 514, el Palacio del Cerdo 2. Lo mejor en carnes de cerdo. La mejor milanesa, los mejores chorizos criollos y lo mejor en carnes de cerdo. El Palacio del Cerdo 2, Rosario del Erma, provincia de Salta. Diputado Ignacio Jarsun, trabajando desde la Cámara de Diputados para toda la provincia de Salta y el Valle del Erma. Diputado Ignacio Jarsun, siempre con la gente. Diputado Ignacio Jarsun, sigue sacando proyectos y sigue trabajando por la comunidad de Rosario del Erma. Diputado Ignacio Jarsun, parte de La Noche del Yenga. Diputado Ignacio Jarsun, intergo, servicio de internet con fibra óptica. Diputado Ignacio Jarsun, intergo. Diputado Ignacio Jarsun, intergo. Diputado Ignacio Jarsun, intergo. ¡Gracias!